Música Sonando como venís un viento juez de la que venía Pero la tierra abriendo y cerrando, abriendo y cerrando Esto era lleno de cadáveres La parte de la región del Ecuador ha sido el teatro Uno de los tránsitos de tierra más trágicos El terremoto es triste ¿Qué será Dios mío? Tierra adentro